Lecciones de la Biblia a continuación Hay tres textos en la Biblia que yo no había visto la relación entre ellos Me refiero a Apocalipsis 3.20, Mateo 7.7 y 8 y Juan 1.12 Dicen así, Apocalipsis 3.20 dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Mateo 7.7 y 8 dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se les va a abrir Y lo interesante es que el siguiente versículo dice Porque el que pide, recibe Y el que busca, haya Y al que llama, se le va a abrir En otras palabras, esos son textos que garantizan A las personas que dedican tiempo para ir a extender el reino A sus amigos y conocidos y desconocidos Que van a encontrar respuesta La respuesta es sí o no Pero la puerta no la van a abrir Las oportunidades se van a presentar No es problema nuestro si dijeron sí o no Ese es un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer en la mente de las personas Pero el primer paso, si ustedes dieron en Apocalipsis 3.20 es Tocar la puerta Eso significa amablemente acercarse a las personas Y en la segunda dice Pida, busque, llame En los tres casos va a encontrar respuesta Ahora Si vemos en el capítulo 1 El versículo 12 del libro de Juan Está el resultado Del que va a buscar Y de los que son encontrados Nunca había visto esta relación San Juan capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio poder De ser hechos Hijos De Dios Yo no sé si usted logró captar La fuerza De este texto Los que recibieron Los que fueron encontrados Aún El que fue y dio Y cuando lo reciben Nos da poder de ser hijos de Dios En otras palabras No es un hijo de Dios el que oye nada más Sino el que recibe la palabra y la pone en práctica Pero tampoco es hijo de Dios el que no va a buscar a otras personas Para que reciban esta palabra La prueba De que usted recibió a Jesús Es que usted está buscando a otros Para la misma experiencia Si yo no estoy buscando a otros Es porque yo no he recibido nada Y si yo no he recibido nada Es porque no tengo nada que dar Los temas De nuestros audios en esta semana Son prácticos Y son ya definitivos Porque estamos terminándolos Dice Busquen Y van a encontrar Es el imperativo Que tiene Cada persona Que ha creído en Dios Tiene una responsabilidad Ante el cielo De compartir con otros Lo que sabe Lo que ha aprendido Y lo que ha adquirido Cuenta una historia De las minas de diamante De Sudáfrica La más famosa Y la más grande Que era un campo normal Común y corriente Y un hombre Que era dueño De esas minas No sabía que existían Vendió el terreno Y se fue A buscar Por toda África Las minas de diamante Por años Buscó ese tesoro Malgastó el dinero Y finalmente Esa fortuna Porque era un Un terreno Bien grande Se le acabó Y en un despeñadero Frente al mar Se quitó la vida Totalmente decepcionado De que no había encontrado Las minas de diamante Años después Se encontró Que ese mismo terreno Que él había vendido Para ir a buscar Las famosas minas Se convirtió En la mina de diamantes Más grande De ese país Nos puede estar pasando Lo mismo Estamos sentados Sobre una mina De diamantes Pero como no hemos Salido a compartir No disfrutamos De la calidad Del evangelio Que tenemos De la calidad De creencia Que Dios Nos ha compartido Nos vamos a perder Por egoístas Nos estamos Engordando Espiritualmente Por egoístas Salir a caminar A buscar a otros Nos va a adelgazar Espiritualmente Y cada vez Necesitaremos Renovar Y renovar Esa experiencia Ve Busca Y hallarás Dejemos el miedo Dejemos el pánico De ir a compartir Con otros Un amor tan grande Que la gente Lo está esperando Que lo está deseando Y que finalmente Nos agradecerán Por la eternidad El haberles llevado La buena noticia Del evangelio Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones Dejemos el miedo Dejemos el miedo Dejemos el miedo